¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! Es verdad que felicidad estar acá de nuevo con un caso misterioso. Uno bastante interesante, me lo habían pedido ustedes muchísimo, muchísimo, muchísimo en redes hace más o menos un año que fue cuando ocurrió esto. Pero ustedes saben que no me gusta hacerlos inmediatamente porque pues lo que pasa es que termina siendo un caso con muy poca información, pues por lo que es muy reciente, no hay casi fuentes, no hay casi cosas que han evolucionado dentro de este. Así que pues ya que ha pasado un año más, ahora sí decidí hacerlo porque creo que ya hay mucha más información y en verdad está muy, muy interesante. Creo que es de los casos que más me he centrado en investigar. Duré muchísimo, muchísimo tiempo viendo videos, viendo un montón de cosas y quedé sin duda impactada. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes. Síganme en Twitch que nos vemos mucho más continuamente, es el primer link de la descripción. Y pues bueno, nada, suscríbanse, activen la campanita y ahora sí, comencemos con el video. El misterioso caso de Natasha Jait. Bueno, hoy tengo mis dudas, creo que se pronuncia Jait, pero si no, pues me disculpo. Pero hoy hablaremos sobre ella en cuanto a su biografía un poco. Su nombre es, como les digo, Natasha Jait, que nació en Buenos Aires el 13 de agosto de 1977. Ella era hija de un actor judío llamado Alberto Jait, quien falleció en noviembre del 2017 y él fue muy, muy conocido en su momento por interpretar al Caballero Rojo en Titanes en el Ring. Ella hizo sus estudios en una escuela judía llamada Golda Meier, pero digamos que no era la estudiante más aplicada, no es que le gustara mucho, sino que realmente mostraba, era una pasión bastante grande por todo lo que tenía que ver con el mundo artístico. Ella tuvo una hija tempranada, a los 21 años, llamada Antonella Olivera. Se dice que la mantuvo en secreto hasta hacía pocos años antes de lo ocurrido. No se sabe realmente muy bien la razón, puede ser por protegerla o simplemente pues porque no quería que la gente supiera. Ella siguió yéndose poco a poco por el mundo artístico y le interesó bastante el modelaje, era una chica atractiva. Entonces se convirtió en modelo de revistas pornográficas. Sin embargo, siguió buscando oportunidades y fue así como decidió irse a España. Se cuenta que con solo 10 dólares pues para buscar algo de oportunidades. Se anotó así para el reality de televisión llamado Gran Hermano. Sin embargo, por los problemas que tenía con su papeleo, pues porque no era ciudadana, la dejaron como en lista de espera en caso tal de que algo ocurriera. La suerte como que jugó a su favor en ese momento porque uno de los concursantes del reality salió la primera semana, decidió irse de allí y ella entró a ocupar su lugar. Duró encerrada allí 98 días y llegó a la final siendo una de las primeras extranjeras en llegar hasta la final. Sin embargo, no logra ganar, queda de terceras, pero al salir comienzan a llegarle bastantes oportunidades. Y es contratada por un programa llamado Crónicas Marcianas como panelista y cronista para notas en el exterior. También hizo un programa llamado Consultorio Sexual en Playboy TV y condujo también algunos programas de radio, muchos también enfocados a ámbitos sexuales. Después volvió a Argentina, protagonizó algunos programas también relacionados con cosas pornográficas y al mismo tiempo algunas obras de teatro. Se dice que incluso tuvo un escándalo por supuestamente tener un orgasmo en televisión. Durante todo este proceso tuvo también un nuevo hijo llamado Valentino con un actor de televisión que también falleció llamado Adrián Yospe. Eso es más o menos sobre su vida, como que obviamente fue una mujer que también se comenzó a dar a conocer bastante en la farándula de Argentina, pues porque estaba constantemente metida en polémicas, había hecho algunas denuncias, también había sido denunciada, como que constantemente estaba en la mira de muchas personas y digamos que eso también explotó bastante su fama en este país. Y llega así el día de los hechos, que fue el 23 de febrero del año 2019, un año y un poco más. Ella fue con uno de sus amigos más cercanos, llamado Raúl de Jesús Velastiqui, a un salón de eventos. Ella iba a cerrar un negocio para hacer como unas fiestas privadas, que no fuera como en bares, sino para gente exclusiva, como en un salón de eventos. Ella iba a ser como parte de estas fiestas, iba a ser como una de las principales promotoras de estos eventos, así que se fue a cerrar como este negocio, en un salón de fiestas llamado Sanadú. Esto está localizado en Benavides, en Argentina. Alrededor de la madrugada del 23 de febrero, el 911 recibe estas llamadas. Hola, necesito una ambulancia urgente. ¿Para qué localidad, señor? Villa Lañata, Benavides Tigre. Dígame la calle, por favor. Isla Agate. Bien, ¿qué sucede, señor? No sé, hay una chica que se desmayó. ¿Dentro de su casa o en la calle? Sí, dentro de la casa y parece que no respira. Correcto, señor. ¿Su nombre cuál es? El suyo. Gonzalo. Corto y transmito de inmediato, Gonzalo. Buenas noches. Por favor, chao. Chao. 9-11 emergencias. Hola, sí, por favor. ¿Me podrías mandar una ambulancia? ¿A qué localidad? Estoy en Tigre. Estoy en el salón Sanadú. No tengo... Mirá, vine a buscar una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira. ¿Queda tiene? Hola. Hola, hola. ¿Queda tiene? 9-11 emergencias. Hola, mirá, pido una ambulancia urgente hace un rato. ¿Qué localidad te hago un reclamo? En Benavides, Villa Lañata. ¿Qué pasó? No sé, se desmayó una amiga. Me parece que no respira. ¿Qué edad tiene? 35. ¿Tiene alguna enfermedad? No, no creo. Me parece que está con... no sé, con drogas, algo así. ¿Crees que tomó alguna droga? Sí. ¿Sabés qué tipo de droga o algo? No, ni idea. ¿Bien? ¿Tu nombre? Gonzalo. ¿A qué es yo? Rigoni. Como vieron, son tres llamadas que se hacen. La primera de ellas proviene de Gonzalo Rigoni. Este era el dueño de este salón de eventos. Como escuchan, él dice que hay una mujer que parece que no respira en su lugar. Sin embargo, digamos que se tarda un poco la ambulancia en llegar. Así que después Raúl es quien hace la segunda llamada, pero como que se corta la comunicación. Y por último vuelve a llamar Rigoni pidiendo de nuevo la ambulancia, pues porque no llega. ¿Qué pasó? Parece ser que esa noche, después de que hicieron la negociación, de que cerraron el negocio que habían hecho, esta mujer, Natasha, sube a una habitación que él tenía en el salón de eventos. Y se dice, según los testigos, que ella se puso a consumir drogas esa noche, cocaína más específicamente, junto con alcohol que tomaron todos. Y parece que en algún momento llegó una sobredosis y ella queda inconsciente en la cama de arriba. Llega la ambulancia, bueno, le hacen toda la revisión, ya está sin vida, obviamente no hay nada que hacer. Digamos que hacen las investigaciones propias, la autopsia, y se determina que su muerte fue una insuficiencia respiratoria por edema agudo en el pulmón. Digamos que como que le fallaron varios órganos, finalmente tiene una insuficiencia respiratoria y fallece. También los resultados de la autopsia toxicológicos confirman que evidentemente sí consumió cocaína, sí, evidentemente también consumió alcohol. Pero no detectaron presencias de algún veneno o algún agente extraño y pues ella tampoco tenía signos de violencia, ni de golpes, ni absolutamente nada en su cuerpo. Sin embargo es acá donde todo se pone bastante extraño. Inicia como una investigación respecto al caso porque pues fue un poco extraño las circunstancias en las que esta mujer muere. Según cuenta, la hija de ella se enteró de la muerte de su madre estando en vacaciones. Al principio ella no lo podía creer, pensaba que le estaban jugando una broma, como que no caía en cuenta y después obviamente ya pues se enteró de la noticia real. Y ella declara esto que es bastante importante. Dice, yo creí que era una joda, que no había pasado en serio. Lo primero que pensé es le hicieron algo. Para mí la engañaron. No descarto que haya sido un homicidio. Ella no estaba buscando esto. No me vendan cualquier cosa. Yo la conocía. La hija comenzó a criticar fuertemente a los medios por obviamente plantear a su mamá como una persona drogadicta. Ella dijo que su mamá no tenía este tipo de inconvenientes. Digamos que ella sí sabía que su mamá consumía y bueno este tipo de cosas. Pero su mamá no era una mujer que fuera a llegar a esos extremos especialmente porque era una madre súper amorosa. Como que estaba muy pendiente de ellos. Tenían muchos planes juntos. Como que no era ese tipo de persona que estaba planteando los medios. Ella se molestó mucho con esto y obviamente también sale Ulises que es el hermano de Natasha. Y la mamá también de ella. Y todos diciendo que evidentemente para ellos esto no fue simplemente algo accidental. Sino que ocurrió un homicidio contra su hija y contra su hermana. Obviamente el día de la muerte pues lo que buscan también los investigadores es parte de la información de ella. Ella tiene un celular obviamente con ella. Pero no se encuentra esa misma noche. Ellos tienen que revisar algo de las cámaras a ver dónde está el celular o qué pasó. Y se dan cuenta que su mejor amigo Raúl lo escondió en su chaqueta o bueno en su ropa. Y lo sacó hacia la camioneta de él. Cuando ya obviamente él lo testifica digamos que le preguntan sobre este hecho. Y él dice que él no, que él no había tomado el celular. Y ya después cuando le muestran las imágenes de la cámara. Como que él dice, sí yo lo tomé, perdón. No había aclarado esto porque tenía mucho miedo pues de que me encarcelaran o algo así. Cuando yo no tuve nada que ver. Él quería como preservarlo para que no se perdiera cualquier cosa. Pero muchas personas comenzaron a tomar esto como un hecho bastante particular, bastante extraño. Porque por qué tomas el celular si no es porque tienes que pronto esconder algo, ocultar algo de la información respecto al caso. Muchas personas piensan que él lo que intentó hacer fue borrar pruebas de que había sido un asesinato. Y no una muerte accidental como muchos lo decían. Para ese momento ya después ellos decomisan obviamente este celular. Encuentran alrededor según cuentan 20.000 imágenes, 400 videos y 300 conversaciones de WhatsApp. Dentro de todo esto encuentran como una grabación que ella hizo más o menos a las 10 de la noche anterior. Pues avisando o mostrando que había llegado al lugar. Y también encuentran unos audios que ella envió a uno de sus mejores amigos. Llamado Oscar Lorca. Él habla con ella, como que están hablando en una conversación normal. Dentro de uno de los audios ella dice. ¿Te bañaste? Me tuvo una hora por teléfono hablando el dueño del salón al que voy mañana. Ay, no puedo más. Y en el segundo mensaje dice. Mira el salón, el tipo de eventos que hago son estos, ¿eh? Digamos que ahí esta parte es como bastante, bastante importante. ¿Por qué? Estos audios demuestran que ella ya había entablado una conversación con Rigoni, el dueño de los salones de baile. Sin embargo, este hombre cuando testificó dijo que él solo había conocido y que no había hablado con Natasha hasta el día en que ella falleció. O sea, que él la había conocido ese mismo día. Pero estos audios comprobaron lo contrario. Él sí había hablado con ella varios días antes e incluso le había mandado las fotos, como dice ella, del lugar en el que se iba a hacer la fiesta. Ya después él trató como de arreglar un poco la cosa y dijo. No, 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 es que yo me refería, que no la conocía, no de antes, sino que yo nunca la había visto en la tele, que yo no sabía que ella era famosa. Como que fue bastante particular ese momento, pero lo dejaron pasar. Y hay varias inconsistencias. Una de ellas es bastante importante. Ella tenía un iPad, un iPad que según el hermano ella no soltaba para nada. Era un iPad con muchísima información, bastante importante. Y el iPad como que fueron a confiscarlo, como a mirar información, como a ver qué es lo que pudo pasar para la investigación. Y ellos trataron, todos trataron, su hermano, su mamá, su hija, su hijo, de poner la clave que ellos conocían que podía ser del iPad. Sin embargo, la clave no funcionó, o sea, no hubo manera alguna de poder desbloquear el iPad. Para ellos se les hizo extraño porque dijeron, yo creo que cambiaron la clave porque esto es lo que ella usaba, como que estamos casi seguros que esta puede ser la clave de ella. Y no abre para nada el iPad, o sea, no hay manera de desbloquearlo. Para ellos esto fue un indicio de que de una u otra manera durante la investigación, cuando los agentes de policía entraron a la casa, cuando comenzaron a tomar material, tomaron en algún momento el iPad y alteraron su información o su clave para que no fuera abierto y no se pudiera ver qué es lo que había dentro de este dispositivo. Por otro lado, hay otra inconsistencia y es que en el momento de las entrevistas o de los testimonios, el amigo de ella, Raúl, como que le preguntan cómo o qué hizo él en el momento de los hechos. Él dijo que él llegó a donde Natalia, como por ella, por así decirlo, y fue cuando se encontró con esta escena. Sin embargo, pues, como les digo, las cámaras mostraban algo completamente diferente y él ya estaba con ella desde el primer momento. O sea, no fue que llegó por ella, sino que él ya estaba con ella antes. Y muchas personas entonces no entienden por qué mintió en ese momento respecto a dónde estaba. Y también pasó algo particular justo por esos días. Raúl, siendo amigo de ella muy cercano, a pesar de eso no se hablaban hacía muchos años. Y los últimos 30 días él había sido mucho más insistente que lo normal. O sea, este hombre empezó a llamarla, empezó a frecuentarla mucho más en los últimos 30 días, cosa que no había hecho tan continuamente en varios años atrás. Eso también llamó bastante la atención. Y pues después pasó lo del celular y las otras inconsistencias que como que dieron como luz verde para las autoridades a sospechar muchísimo más de este hombre. Y pues ella cuando estaba declarando cosas también habló en un programa de televisión. Y como en su defensa respecto también a lo del celular, dijo lo siguiente. Me llamó poderosamente la atención la forma en la que yo encontré el celular en donde lo encontré. El teléfono no me lo llevé para robarlo, ni para cuidar a nadie, ni extorsionar a nadie, ni comercializar su contenido, ni destruirlo, ni alterarlo. Yo el teléfono no lo prendí, no se pudo haber borrado información, no hubo una manipulación. De él, del miedo, yo lo deposité en el auto a la vista. Digamos que eso fue la defensa de él. En esa entrevista también se le ve como muy angustiado, se ponía a llorar, como que es algo que le cambió mucho la vida. Pero pues nada de eso quitaba las sospechas sobre él. A pesar de todo, él se veía muy muy cuidadoso en las entrevistas, en los testimonios. Él no quería decir más de lo que podía. Él siempre le preguntaba a su abogado si podía irse por acá, si podía irse por allá. Y como que, pues eso causó como, bueno, ¿por qué te estás protegiendo tanto? Y pues aquí entonces entramos a las teorías. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos contaste todo esto de las inconsistencias? ¿Por qué la familia piensa que fue un homicidio y no un accidente? ¿Por qué la razón de entonces matar a esta mujer? Bueno, acá es donde todo se pone bastante, bastante interesante. Hay tres teorías principales sobre la muerte de Natasha. Evidentemente la primera es como la más evidente que habla de una sobredosis de drogas. Como les digo, Natasha era una mujer polémica. Era una mujer que se conocía por su irreverencia. Evidentemente muchas personas sabían que podía consumir drogas, que podía beber alcohol, que salía de fiesta. Que como que era una mujer con una vida bastante polémica y liberal, por así decirlo. Y fue donde sacaron pues ya las teorías de los medios después de haber sacado la autopsia y de declararla muerta por sobredosis. Muchos medios comenzaron a especular como cosas bastante duras. Para mí también pienso que debe ser muy duro. Sobre ella obviamente muchos decían que eso o su muerte fue consecuencia de una vida de excesos, por así decirlo. Era una mujer que se le acumularon muchísimas cosas justo en ese momento. La edad, los excesos, que no le funcionaban bien a algunos órganos, todo como que colapsó y finalmente falleció. Según dicen los forenses, se sorprendieron por el color del corazón. Ellos decían que su órgano no era tan rojizo, sino mucho más blanco de lo normal. Dicen que la autopsia también reveló una isquemia, que es como una obstrucción arterial. Y también que en las trompas de falopio hubo una hemorragia, que fue todo lo que se acumuló y finalmente falleció. Y pues comienzan a lanzar hipótesis sobre lo que ocurrió ese día, esa noche en especial. Según cuentan, esta mujer terminó el negocio del baile, bla bla bla, ya tenían la fiesta como planeada. Y el hombre, Rigoni, le ofrece que vayan a tener relaciones arriba. Según cuentan, él le ofreció, o pues digamos también como una forma de celebrar y cerrar el negocio, pues esa era la manera de como concretar las cosas. Según cuentan, estuvieron los dos y como que hablaron un rato, no se sabe qué pasó en la habitación. Y después se ven las cámaras como que la primera vez que sale, sale bien, como que parece que sale por una botella de licor o algo así. Y cuando vuelve y vuelve a salir, ya se le ve completamente asustado, como que se dio cuenta que ella estaba muerta, por así decirlo. Según él dice, él creyó que estaba dormida en primer momento, pero ya después se dio cuenta que no, que no respiraba. Y fue como se ve que trata de reanimarla, trata de llamar a la ambulancia, entre otras cosas. Sin embargo, una amiga muy cercana a ella habló de estos hechos. Ella se llama Lisa Vera y siento que en cierto sentido también ella trató de apoyar un poco la idea de que ella tenía ciertos problemas de drogas, como de drogadicción. Y era una amiga muy cercana a ella. Y ella dijo lo siguiente, yo le preguntaba cómo estaba con eso y ella me decía, hay días que camino por las paredes pero voy bien, estoy medicada para eso. Le dije que se le notaba porque el último tiempo la vi más linda, antes estaba muy flaca, ahora está más rellenita. Si tenía problemas de adicción, nunca lo hizo al lado mío. Ella no era la que aparecía en televisión. Esto para mí como que denota una especie de querer que la gente como que confirme la idea de que de pronto ella era drogadicta, cuando dice que estaba muy flaquita y que de pronto ya se rellenó. Es porque según ella ya como que dejó a un lado un poco las drogas, porque parte de lo que hacen las drogas es adelgazar. Y digamos que ella apoyó bastante la idea de que sí pudo ser una sobredosis, que tenía ciertos problemas con este tipo de sustancias, pero nunca lo aceptó frente a la gente. Que no era la misma que la gente veía en televisión. Esto molestó bastante al hermano, pues él comenzó a pensar que Lisa entonces tenía también algo que ver con la muerte de su hermana, al haber sido tan cruel y digamos que el haber tenido una relación con ella tanto tiempo y pues ahora estar diciendo esto frente a cámaras. Digamos que ahí quedó la imagen en general. Digamos que fue bastante duro para la familia porque sintieron que cambiaron por completo la imagen de Natasha, a pesar de que era polémica, ahora la hicieron ver como una mujer drogadicta, que no se podía controlar, que la mató su adicción. Y esto fue bastante triste para ellos y molesto. Eso fue como la teoría principal, la que todo el mundo piensa que es real o bueno, que así fue como ocurrieron las cosas. Pero surgen otras dos teorías y esto es donde entramos al tema más interesante como de este caso. Digamos que Natasha no solo se reconoció por sus polémicas en cuanto a temas sexuales y escándalos de todo tipo, de relacionados con este tipo de situaciones. Sino que tuvo una gran, gran, gran polémica por denunciar una olla bastante, bastante grande en Argentina. Y esto para mí fue como lo que me explotó la cabeza y que yo dije, tiene todo el sentido. Su abogado, su familia completa, piensa que ella fue asesinada. El abogado constantemente defiende esta idea. ¿Por qué? Según cuentan, una noche antes de la muerte de Natasha, su abogado dice que él habló con ella porque ella tenía nuevas denuncias sobre la olla que había destapado. Tenía nombres, tenía pruebas. Y van a presentarse como una indagatoria para hablar de todo este tema ya legalmente. ¿Y cuál es la olla a la que me refiero? Natasha, durante un programa llamado La Noche de Mirta, destapó una olla grandísima el 31 de marzo de 2018, un año antes de su muerte. Ella fue invitada a este programa y estaban hablando de diferentes temas. Cuando de pronto ella comenzó a hablar de un tema muy fuerte, acusando de pedofilia, trata de blancas, corrupción de menores, abusos sexuales y encubrimiento a un montón de personas de clases sociales, dirigentes, políticos, religiosos, periodistas, actores, conductores, productores de televisión y también ligas de fútbol de menores. Todo esto porque también se había desatado justamente hacía poco tiempo como un escándalo por abusos a futbolistas de ligas menores por parte de los entrenadores. Entonces ella comenzó a sacar un montón de nombres en vivo de personas involucradas en todo este tipo de escándalos, todos, casi todos relacionados con pedofilia y todo lo macabro que venga de ahí en adelante. Ella comenzó a hablar abiertamente de eso, tenía hojas en el programa, empezó a hablar y a decir toda la información y para mí fue bastante, bastante impactante. Les voy a mostrar acá en este momento clips de ese programa, nos lo voy a mostrar todo, ojalá no me molesten por el copyright, pero tal vez voy a tener que hacerle unas cosas en edición para que lo puedan ver sin que nos bajen el video. ¿Qué es lo que se hace? Tengo un montón de cosas para probar que lo que estoy diciendo es completamente real. Cuando yo lo veo obviamente quedó impactada porque digo wow, se le ve bastante determinada, se ve que en verdad sabe de qué está hablando. Y esto se convierte entonces como en la teoría principal de la muerte de Natasha. La familia por completo cree que ella fue asesinada y muchos piensan que fue justamente por esta razón. Cuando sacó esto en vivo, cuando empezó a hablar del tema, porque no solo empezaba a hablar de allí, sino también en Twitter y hacer muchas cosas en redes sociales respecto al tema, pues piensan que las personas de altos poderes, todas las personas que tenían que ver con estos temas, que ella había acusado, que ella había involucrado, pues dijeron no podemos dejar que esta niña esté hablando de nuestras cosas secretas y pues la mandaron a matar. La mamá en su momento ella dijo que estaba bastante preocupada, ya dijo que incluso le habló Natasha y le dijo que estaba preocupada por ella, pues por todas las denuncias que estaba haciendo y que le daba miedo que le hicieran daño, pues por todo lo que estaba diciendo a pesar de que fuera real. Natasha dijo que ella no temía, que como que su objetivo era que saliera la verdad y su mamá decía que era de un carácter muy fuerte, que no se le podía como cambiar la perspectiva de las cosas y pues nada que hacer, como que ya ella está por eso, ya lo habló y pues tocaba dejarlo. Además de eso dicen que ella recibía amenazas por teléfono y que eso le contaba a su familia, pues por las cosas que había dicho. Y dentro de toda la investigación digamos que se filtraron algunas fotos del cuerpo de ella, obviamente no las voy a mostrar, pero de la escena del crimen en donde a la policía le llamó bastante la atención, a la policía y a su familia le llamó bastante la atención, la posición en la que ella tenía una de sus manos, pues no era como una posición como casual para haber quedado dormida, por así decirlo. Ellos dicen que es como si la mano la hubieran tomado para usar su dedo y desbloquear el celular que ella tenía. Entonces ahí se le liga con Raúl y con el otro hombre, probablemente desbloquearon el celular y luego se lo llevó y comenzó a borrar un montón de archivos de conversaciones o de cosas que hubiera de pruebas sobre lo que ella estaba exponiendo. Y también hubo algo que fue como una prueba bastante importante para este tema y es que ella casi un año antes también de lo que ocurrió, como después de que ella expuso a toda esta gente y la estaban amenazando, ella puso un tuit bastante interesante que decía lo siguiente, No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar un tiro, así que si eso pasa, no, no fui. Guarden este tuit. Entonces como que esto denotaba que ella no tenía la intención de suicidarse, no tenía la intención de caer en una sobredosis, de nada de eso que pasara y justamente aparece así. Entonces queda la duda si estas personas con este poder y que denunció abiertamente en televisión fueron las causantes de su muerte. Y ya ahorita cuando termine con la siguiente teoría les explico el por qué si fue como de pronto un homicidio. Y la tercera teoría que habla sobre su posible causa de muerte fue un problema que ella tuvo alrededor de uno, un mes y medio antes de su fallecimiento. Ella fue a los tribunales a presentar una denuncia en enero de ese año 2019 para denunciar a dos hombres. El primero llamado Pablo Jotic y el segundo llamado Maximiliano Giusto. ¿Qué pasó con estos hombres? Según Natasha, ellos abusaron sexualmente de ella y por eso les estaba presentando pues como violadores. Ella en un momento dijo lo siguiente. Estoy medicada por ataques de pánico. Elegí estar en indagatoria. Tomé medicación para poder soportar verles la cara y no desequilibrarme luego de ese episodio. Por más que me vean sonriente en redes, estoy con medicación fuerte para parar el cerebro. Que se me vienen imágenes de esta situación tan traumática. Ella denunció que fue drogada por estos dos hombres. Y fue violada justamente en el apartamento de Pablo. Ella cuenta que ella fue esa noche pues porque era amiga de Pablo hacía muchísimos, muchísimos años. Que es un director de cine. Y ella fue esa noche a pasar un tiempo con él, a hablar, le hizo comida. Como que disfrutaron la noche, hablaron, adelantaron cuaderno como los amigos que eran. Y ya en un punto de la noche como que ella solo se acuerda que se había tomado bastantes copas, por así decirlo. Y ya no se acuerda de más, solo se acuerda ya cuando como que se despierta y la están violando. Y ya solo hasta que sale esa mañana que la dejan en una calle y que ella vaya a ver cómo consigue transporte. Hay un video que salió, que les voy a mostrar en ese momento, mientras hablo. Que es ella saliendo con estos dos hombres del apartamento. Como que muchas personas dicen, ay pero es que sale como si nada, como que, ¿qué está diciendo? Pero realmente si miran de cerca, el hombre, que es Pablo, la está sujetando. Y ella se ve como un poco inestable. Y en algún momento como que se toca la cara como si se estuviera limpiando unas lágrimas de llanto. Ella habla justamente sobre esto en algún momento. Y ella dice, si pueden observar bien, realmente yo estaba, era todavía drogada. Me estaban sujetando, yo estaba llorando en ese momento. Como que miren bien el video y van a ver qué es la realidad. Ella incluso subió un video a Twitter porque estos hombres no querían dar la cara en la indagatoria. Salieron incluso por detrás. Y ella como que se encuentra con Maximiliano y comienza a exponerlo. Y el hombre como que solo se tapa la cara. Acá se los voy a mostrar. Ah, mira, acá está. Acá lo tienen. Acá tiene Maximiliano justo. Acá lo tienen, ¿eh? Míralo. ¿Dónde está? Acá lo tienen. En vivo, para todos los canales. Ahí está. ¿Por qué te escondés, rata? ¿Eh? ¿Por qué te escondés? ¿Por qué te escondés? ¿Por qué te escondés acá? Acá está la cara. Mira, ahí lo tienen. Aquí les voy a dejar los pantallazos también de la historia que ella subió completa. Lo que le había pasado. No la voy a leer porque duraríamos muchísimo más. Pero se las voy a poner. Si quieren, pónganle pausa al video y leen toda la historia. Y pues ya después de que todo esto pasó, muchas personas pensaron que ellos mandaron a matarla pues por las denuncias que estaban teniendo por parte de ella. Como que les estaba dañando su reputación pues porque uno era un director reconocido y como que fue por parte de ellos que decidieron hacerle daño pues tras exponerlos de esta manera. También se le hizo una entrevista al director después de que todo esto ocurrió sobre cómo se sentía respecto al tema y él dijo lo siguiente. Cuando me enteré por la tele, fueron sensaciones encontradas. Por un lado el enojo por todo lo que pasó todo este último tiempo. Por el otro, los momentos buenos. No me puedo olvidar de todo lo que pasamos juntos. Ensayos, funciones de teatro, grabar una miniserie y dos escenas en una película. Es una noticia muy triste para mí. Todo esto me afectó muchísimo. Se dijeron un montón de barbaridades con mucha crueldad. Pero ya está. Lo mejor es no tener rencor y acordarme los buenos momentos por los que hubieran. De acuerdo a las pericias que se hicieron, quedó demostrado que no cometí el delito por el que se me acusaba. Digamos que supuestamente como él dice, como que se demostró que no tenía nada que ver. Pero fue muy rara su reacción. Fue como, no, sí, qué triste, pero bueno, ya la vida sigue y pues continuamos. Entonces como que para mí eso también se me hizo bastante, bastante extraño. Y pues ya como llegando como a una conclusión del caso después de estas teorías. Como que hay cosas importantes a mencionar. Después de un año no hay aún culpables, no hay nadie metido en la cárcel. Al único que se le procesó fue a Raúl. Sin embargo salió después con libertad, como que no se le logró comprobar nada. Fue condenado un año y nueve meses de prisión, pero logró apelar y salió en la cárcel. Y como que empiezan a surgir cosas muy, muy, muy interesantes que vi en las entrevistas. Uno su hermano, obviamente él no ha cesado en el proceso. Él ha continuado buscando como la verdad respecto a lo que le pasó a su hermana. Y él encontró cosas como interesantes. Uno, el desbloqueo del iPad, como les digo, como que no se pudo hacer en ese momento. Y según dicen el iPad tiene una cantidad de información muy, muy, muy importante. Que son todas las pruebas de las que ella hablaba respecto al tema de la pedofilia y todo esto. Él les decidió conseguir la manera y el apoyo porque necesitaban alrededor de 25 mil dólares para abrirlo. Y logró conseguir como el apoyo para que un experto lo hiciera. Hace unas semanas ya por fin se pudo desbloquear el iPad. Y están ahora investigando qué hay dentro de él. No se ha dado ninguna respuesta. Pero pues él en parte también siente que muchas de esas cosas también las manipularon. Y que no se van a encontrar cosas importantes. Pues por la cantidad de tiempo que tardó el proceso. Por otro lado, él pregunta por qué no se le ha procesado a Gonzalo Rigoni por estos hechos. Pues es un hombre bastante, bastante importante en los hechos. Él fue el que vio a Natasha. Y él tiene ya otros cargos, otras declaraciones. Hay una mujer que declaró que ese mismo día en que Natasha murió, ella se había acostado con Gonzalo porque le ofreció 3 mil pesos a cambio de sexo. Él además pues debería tener imputados cargos pues por eso, por drogas. Porque él fue el que le abasteció, por así decirlo, las drogas esa noche a Natasha. Y pues por un montón de irregularidades que ha hecho en el proceso. Y de cosas ilegales que él ha hecho y no se le ha procesado. Por otro lado, él habló de un allanamiento muy extraño que le hicieron justo la noche en que su hermana murió. Él dice que esa noche, él ni siquiera se había enterado de la muerte de su hermana. Cuando llegaron los policías a la puerta le dijeron, señor, su hermana acaba de morir. Pero necesitamos allanar su casa a ver si tiene algún disco duro o algo. A él le pareció eso muy extraño. Como que ¿por qué allanan mi casa? ¿Por qué tienen que venir aquí a buscar información? ¿Cómo de qué? Y eso quedó bastante latente en la investigación. Pero la policía no hizo nada. Él constantemente denuncia la poca efectividad de la justicia argentina. Él cree que tristemente nunca se va a hacer justicia. Pues hay muchas cosas que se trabajaron mal. Hay mucha evidencia manipulada. Hay mucha, mucha corrupción dentro del caso. Y pues que no van a encontrar una solución. Además, él dice que habló, esto es muy importante, con un investigador profesional muy bueno, mexicano. Y le preguntó sobre la muerte de su hermana. Y el investigador le dijo que era evidente que había sido un homicidio. Y no como porque no hayan pruebas físicas de golpes o de algún veneno o algo dentro del cuerpo de ella. Sino que la sobredosis fue algo premeditado. Alguien que la llevó a ella una sobredosis por medio no de inhalación, como muchos lo pensaron. Pues cuando la encontraron tenía como restos de cocaína en la nariz. Pero muchos decían que esa fue la manera en que se logró su sobredosis. Sino que sólo cuando hay sobredosis y hay restos de esa droga en el estómago. Quiere decir que no fue ingerida por inhalación, sino por consumo a través de la vía oral. Entonces, este investigador le explicaba a él que ella sí murió de sobredosis premeditada. Porque estaba dentro de su estómago y se la dieron a ella a través de una bebida alcohólica. O sea, como que le echaron toda, toda, toda la droga en el licor que ella tomó esa noche. Y por eso ya murió de sobredosis. No por inhalación y no porque ella lo hubiera hecho. Él dice obviamente que en las cámaras se ve como este Gonzalo sale del cuarto con una botella de champaña y las copas. Antes de que vuelva y la encuentre muerta. Y pues él dice que ahí obviamente fue donde él metió la cocaína. Y que no entiende por qué el man va a botarlas. Y nadie investiga también esas botellas de licor. Esto es como bastante impactante. Es un caso que me movió muchas vértebras mientras lo investigaba como por tantas cosas raras, extrañas que hay dentro de él. Tantas irregularidades que la justicia argentina no fue capaz de investigar. Y es evidente que esto no fue una sobredosis. Es más que evidente. Natasha estaba haciendo una denuncia muy importante, bastante pública. Que iba a influir dentro de muchas personas de rangos bastante importantes. Y pues obviamente ellos no podían permitirlo. Amigos, no es un secreto que existen anillos de pedofilia gigantes alrededor del mundo. De personas importantes. Yo también he escuchado muchísimos casos. Conozco muchísimas personas que me han hablado del tema también. Y no es un secreto que esto existe. Así que tampoco es un secreto que le hayan mandado a matar para hablar de ese tema. Y pues es algo que llama la atención porque obviamente hay un montón de corrupción y cosas que no quieren que sepan sobre esto. O sea, siempre va a ser una cuerda de corrupción, de cosas oscuras que nunca se va a poder destapar. Porque todas las personas que van a hablar del tema simplemente los van a matar. Para mí esa es la realidad. Para mí eso fue lo que pasó. Ella pudo ser muy loca. Ella pudo tener muchos escándalos. Pero no creo yo que haya llegado a ese punto para tener sobredosis. Es muy extraño. Pero bueno, ese es el caso bastante largo. Se los quería contar que supieran lo que pienso. Que supieran lo que pasó un año después de lo que se está diciendo. Y no como haberlo hecho inmediatamente y que no hubiera toda esta información. Porque hasta hace dos semanas fue que salió todo esto del hermano. Entonces, pues nada. Ese fue el caso. Espero les haya gustado. Si fue así no olviden dejarme un like a los deditos arriba. Comentenme también qué piensan que me salté. Qué cosas saben que ha salido nuevo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo mis millones de redes. Además de Twitch. Que nos veamos mucho más seguido. Y también suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ya esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños. Y nos vemos en el próximo. Bye.